para el retorno seguro a escuelas de las alumnos del nivel básico y asimismo del nivel medio superior. Desde hace 15 días, específicamente los planteles del Colegio Bachilleres ya están conectados a la plataforma Escudo Chihuahua. Participarán en este operativo más de 32 policías que se encuentran aquí y darles las gracias a mis compañeros de la Policía Escolar y la Policía de Are. Gracias. Cuyas actividades se dividen en turnos diurnos y nocturnos. Durante el día se estarán realizando recorridos en torno cercano a los planteles educativos, manteniendo una proximidad con las familias y el personal docente y el alumnado. Las y los policías brindarán apoyo al personal docente para mantener la sana distancia durante las horas de ingreso y la salida. Además de entregar cubrebocas a quien lo requieran.